...diputados o legisladores, realmente cada uno hiciera valer su palabra y no actuaran en bloques. Esto es decir, porque en realidad tenemos un poder legislativo que realmente deciden los jefes de cada partido. Y entonces estamos gastando mucho dinero. Yo creo que aquí requerimos todos avanzar en ese sentido, a aprender algo que tú bien cierto dijiste. Yo sí soy partidario de que tenemos que aprender a soportarnos, a aguantarnos, a tolerarnos, a llevarnos bien los de derecha, los de izquierda, los de centro. Es un país donde todos estamos y no podemos eliminar a nadie. Así es. Entonces, pues yo más que pregunta era un comentario y pues te felicito en cuanto que tienes el deseo de aportar algo. Espero que realmente lo logremos en esta ocasión, porque requerimos un nuevo México y requerimos cambiar todo. Si quisieras comentar algo, pues con mucho gusto. Y si no, le damos la palabra a Alejandro para que continúe. Gracias, Francisco. Miren, primero decirles que estoy complacido en que me hayan brindado este espacio. De verdad que se los agradezco profundamente. Yo sostengo que hoy más que nunca el diálogo es necesario en nuestro país. El oído sordos y el monopolio de la voz nos ha llevado, incluso hoy, a estar confrontados entre mexicanos por cuestiones, sí bien decíamos ideológicas, pero la ideología no implica que seamos enemigos. La ideología es una forma de pensar y en lo que yo creo, pero somos parte de este organismo que hoy requiere que todos sumemos esfuerzos. A ver, a mí me gusta mucho el fútbol, como seguramente a muchos les gustará. A ver, cuando un equipo, por ejemplo, el Real Madrid le gana al Barcelona y que es campeón y en su próximo partido le hacen lo que le llaman el paseí, ¿no? Ahí felicitan a quienes ganó un buen alí. A ver, ¿por qué en México no hemos sido capaces de, con esa altura de mira, reconocer que en esa diversidad ideológica tenemos que abonar para que aquel que hoy ha convencido a la mayoría de los mexicanos le ayudemos a que salgamos adelante? Estamos más desgastándonos en el pensar distinto y creer que si te va mal a ti, es mi oportunidad para que yo pueda triunfar. Nada más que cuando yo triunfe, tú vas a estar haciendo lo posible para que yo fracase. Y así llevamos décadas metiéndonos el pie, siendo mezquinos y dejando de lado los intereses del país y privilegiando los intereses particulares. Bueno, hoy el PRD dice privilegiamos, privilegiemos el interés nacional y sacrifiquemos los colectivos. Entonces, ojalá y que este sea uno de muchos diálogos que en el futuro se puedan seguir teniendo aquí en este grupo y que se abra la discusión a los sectores sociales que hoy siguen estas conversaciones y que se vayan formando un criterio que el próximo año les permita salir a decidir lo mejor para todos los mexicanos. Y me incluyo como ciudadano que padece los mismos problemas que el común de los mexicanos. Gracias. Sí, gracias. Abusando tal vez de la palabra que tengo ahorita, nada más quiero señalarte, bueno, este grupo se ha distinguido por ser un grupo plural, donde efectivamente al transcurso de 25 años que tenemos nosotros dentro de una organización que tiene 43 años, buscamos estar sentados a la mesa, gentes de diversas ideologías, partidos. Aquí decimos, somos un grupo político apartidista. Por eso nos permitimos aceptar e invitar a gentes que representan la diversidad política de nuestro país. Y ojalá que tú fueras un conducto para que realmente las personas, cuando menos del PRD, que estén a nivel nacional, jugando en un momento dado la candidatura, pudieran ciertamente estar aquí. Porque a veces esos son los procesos que nos dificultan, pero pues aprovechando tu estancia, esperamos lograr que un candidato a la república estuviera aquí con nosotros. Aunque represente o signifique...